Zelensky ha presentado su plan para la victoria. Lo ha hecho oficialmente, aunque ya lo había hecho de forma individual y en privado, a distintos líderes internacionales. Pero hoy ha desgranado sus detalles en el Parlamento Unicameral Ucraniano. Y parece que la OTAN no apoya del todo ese plan. Así lo ha dicho su secretario general, Mark Rutte. El plan tiene muchos aspectos y muchas cuestiones políticas y militares. Realmente necesitamos negociar con los ucranianos para entender qué hay detrás de esto, para ver qué podemos hacer y qué no. Pero mientras tanto continuaremos enviando ayuda militar masiva a Ucrania. Rusia tiene que entender que seguiremos haciéndolo mientras continúen con el esfuerzo bélico. Y de esta forma tan sutil, podríamos decir, Rutte ha admitido que no puede decir que apoye todo lo incluido en el plan de la victoria. Sin embargo, ha reiterado el firme apoyo de la OTAN a Kiev. Ha indicado que es una señal muy fuerte que Zelensky y su equipo hayan diseñado este plan y que ahora lo estén impulsando. Ha recalcado que los países aliados siguen respaldando firmemente a Ucrania para asegurarse de que Putin no se sale con la suya. ¿Y cuál es la postura de Rusia? Bueno, pues la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zagarova, ha asegurado que el plan para la victoria de Ucrania empuja a la OTAN hacia un conflicto directo con Moscú. Ha insistido en que no se trata de un plan, sino de un conjunto de lemas incoherentes. Ha dicho textualmente, la espuma sangrienta en los labios de un asesino neonazi. El secretario general de la OTAN, Marrute, ha afirmado que la alianza está en camino de entregar a Ucrania esos 40.000 millones de dólares que había prometido para el año que viene. Ha dicho a Rute que el mensaje es claro, que la OTAN está cumpliendo con Ucrania y que va a seguir haciéndolo. También ha añadido que Kiev está más cerca de la OTAN que nunca y ha insistido en que el país se unirá pronto a la alianza, eso sí, cuando sea el momento adecuado. Europa no está preparada para defenderse. Durante décadas, los miembros europeos de la OTAN fueron reduciendo el gasto en defensa. Pero Europa ha recortado mucho más que Estados Unidos. Los presupuestos de defensa se convirtieron en un fondo del que sacar dinero para financiar partidas más urgentes. Lo que hay ahora es, según expertos en defensa, un ejército Potemkin. Una expresión, la de Potemkin, que se usa para hablar de una maniobra militar, política o económica, que tiene como objetivo ocultar o disfrazar la realidad. Así que un ejército Potemkin es aquel que no está preparado para librar una guerra prolongada y ganarla. En pocas palabras, el viejo continente no podría hacer frente a un invasor sin el apoyo de Estados Unidos. Y la perspectiva de una victoria de Trump hace que Europa se eche a temblar. Porque sí, Trump ya ha dicho abiertamente que Europa es un aliado que se ha aprovechado de Estados Unidos, más incluso que sus propios enemigos. ¿Sabes qué es muy duro? La Unión Europea. Nuestros bellísimos países europeos, maravillosos, maravillosos. Si lo sumas, son casi de nuestro tamaño. Y nos tratan muy mal. Tenemos déficit. No quieren nada de nosotros. Tenemos un déficit que es una locura y no vamos a tener más. Les impondremos aranceles. Y ellos lo harán. ¿Sabes qué harán? Mercedes-Benz comenzará a construirse en Estados Unidos. Realmente ensamblan en Carolina del Sur, pero construyen todo en Alemania y luego lo ensamblan aquí. Se salen con la suya porque dicen, oh sí, estamos construyendo coches, pero no lo están haciendo aquí. Oh, sí, estamos construyendo coches. Estas eran las palabras de Donald Trump al editor jefe de Bloomberg en una entrevista que tuvo lugar este martes. Y en definidas cuentas, realmente lo que vino a decir es que Europa es un bloque que se aprovecha de Estados Unidos, incluso más que los propios enemigos de Estados Unidos y que va a haber que imponer aranceles. Así que ya lo escuchan. Con Trump, Europa no tiene tan garantizada la ayuda de la que goza actualmente. Es más, recordemos que el expresidente no es partidario de la OTAN y que en varias ocasiones ha dado a entender que Estados Unidos debería salir de la alianza. Sin embargo, hay que dejar esto muy claro, salir de la OTAN no es tan fácil. Cualquier presidente necesita dos tercios de la Cámara para poder abandonar la alianza. Eso sí, aunque Trump no fuese capaz de salirse de la OTAN, sí que podría dañarla. Ha llegado a sugerir que si fuera reelegido, Estados Unidos solo acudiría en ayuda de los aliados que cumplieran con los objetivos de gasto militar. ¿Son solo habladurías? Hay quien dice que sí, pero también hay quienes creen que hay que tomarse en serio estas amenazas y avanzar en la llamada Europa de la defensa. Los comentarios más o menos provocativos, eso ya deciden ustedes, de Donald Trump, reflejan una corriente de pensamiento que podría quedarse enquistada en Estados Unidos. Gane quien gane, una corriente que defiende que los gobiernos europeos deberían construir sus propios ejércitos poderosos en lugar de mantener ajustados sus presupuestos de defensa. El secretario general de la OTAN, Marrute, ha dicho hoy que la OTAN debe aumentar su gasto en defensa y espera que los países aliados den luz verde a una nueva iniciativa que mejore la estandarización, porque eso reduciría los costes de adquisición de defensa y aumentaría la capacidad para luchar unidos. Esto requiere más capacidades de fuerzas e inversión para cumplir los ambiciosos objetivos establecidos por nuestros planes de defensa, ampliar la defensa, la capacidad industrial, cadenas de suministro más sólidas y aprovechar nuevas tecnologías para garantizar que sigamos siendo resilientes en todos los ámbitos. Ya hemos avanzado en todas estas líneas de esfuerzo, pero es necesario hacer más. Recordemos que en 2014 los miembros de la OTAN acordaron que cada uno de ellos destinaría al menos el 2% de su PIB a defensa para 2024. Se espera que unos 23 de los 32 aliados alcancen esa meta, pero aunque los miembros europeos alcanzaran en conjunto el nivel de Estados Unidos de alrededor del 3,5% del PIB, su gasto seguiría siendo inferior porque la economía de Europa ha estado en una senda de declive en relación con la de Estados Unidos desde la crisis financiera mundial de finales de la década de los 2000. Los gobiernos europeos han comenzado a destinar más fondos a la defensa. Gran parte de ese dinero se necesitará simplemente para reconstruir y reforzar los activos que ya tienen. Seguirán dependiendo de Estados Unidos en áreas críticas como la defensa aérea y antimisiles y los sistemas informáticos avanzados necesarios para llevar a cabo lo que conocemos como una guerra moderna. Además, no hay que perder de vista el ascenso de China como potencia militar, el recrudecimiento de las tensiones de China con Taiwán que han llevado a Estados Unidos a simular un escenario en el que el país se vería obligado a desviar armamento de largo alcance a la OTAN para librar de la OTAN, perdón, no a la OTAN, sino de la OTAN, para librar una guerra en el este de Asia. Y esto, como se podrán imaginar, pues dejaría a Europa peligrosamente expuesta. Aunque hablamos de la guerra en Ucrania como una guerra actualmente enquistada, Europa no descarta todavía la posibilidad de una guerra terrestre a gran escala en su propio territorio. La mayor parte de la comunidad militar europea no tiene experiencia en la planificación o en la dirección de operaciones combinadas de gran escala en las que participen varios países. Está formada por ejércitos nacionales separados que a efectos de la OTAN dependen de Estados Unidos para coordinarse. En resumen, a día de hoy, Europa tiene muchos más deberes aparte de aumentar el gasto en defensa si quiere sobrevivir a un entorno geopolítico cada vez más convulso. Las pérdidas combinadas del valor de mercado de un índice de fabricantes de chips cotizados en Estados Unidos y de los mayores valores asiáticos han superado los 420.000 millones de dólares. Y todo esto después del profit warning anunciado por ASML que se descalabraba este martes en bolsa arrastrando con él a otras compañías del sector como NVIDIA, AMD o NXP. Debido a esta caída, SAP ha destronado a ASML como la tecnológica más valiosa de Europa. Y es que ASML llegó a perder más de 60.000 millones de capitalización bursátil después de la sorpresa que proporcionó a los inversores al rebajar previsiones, citando además retrasos en la construcción de plantas de chips. Y en el sector de lujo, pues menuda sangría la que hemos visto en Europa porque la matriz de Louis Vuitton, Louis Vuitton Moet Genesie, ha generado una nube negra sobre todo el sector después de presentar sus resultados, lo hizo ayer, que se han cotizado en el día de hoy. La propia firma francesa ha llegado a caer un 6% y también se ha llevado consigo a otras como Kering, Dior o Hermès en el parque parisino, pero en la bolsa de Hong Kong, por ejemplo, Prada también se ha visto arrastrada por esta tendencia. Así que en resumen, podríamos hablar de una jornada bastante negra para el sector más exclusivo que ha visto en las cifras de su buque insignia una gran advertencia respecto a la gran preocupación que ha puesto en jaque a todas, que es la debilidad estructural de China.